Bueno, ha supuesto mucho trabajo, pero también una satisfacción a la hora de intentar reinventarnos todos los días. Al tener esta ampliación del museo, al estar dentro de nuestra planificación estratégica, lo que supone es que todos los días vayamos revisando esa planificación y vayamos adaptándola a las necesidades de la sociedad actual. Y bueno, lo que intentamos por lo menos por parte de la dirección es sobre todo convertirlo en un museo inclusivo al mayor grado posible. Un museo inclusivo es un camino que es bastante complejo y estamos trabajando en ello. En el día a día introducimos mejoras en nuestra manera de comunicarnos, introducimos mejoras en nuestros espacios e introducimos mejoras en la manera en la que resolvemos las actividades. La suerte que tenemos de estar en un edificio que cuenta con menos de diez años de antigüedad nos lleva a que muchas de estas barreras físicas estén resueltas de una manera implícita dentro de la propia arquitectura, como puede ser la aparición de rampas o la de conexiones verticales en diferentes alturas o diferentes espacios que se encuentran con la amplitud suficiente para propiciar esa accesibilidad física. Y en esa línea estamos trabajando y veremos nuevos cambios próximamente. Desde el exterior del museo, en la plaza de Jerónimo Pérez, cuando nos plantamos en la plaza, lo que vemos es ese contraste entre la antigüedad de la fachada del renacentista del museo, de la sede original del museo y la modernidad del nuevo edificio de ampliación. Porque el museo guarda objetos antiguos pero también tiene que ir avanzando en el tiempo y modernizándose con las necesidades de conservación y de protección que es de la colección del museo. Y desde hace cantidad de viajes que sí saben contenidos rodeos, en elais rural de naconde es habilitado, destacaría desde el Departamento de Conservación aquellos espacios que nos han permitido ampliar todavía más nuestros trabajos de investigación. Por ejemplo, contamos con un almacén nuevo, pequeñito, pero especial para piezas selectas, con una serie de medidas de seguridad y con un control de temperatura y humedad que favorece muchísimo la conservación de materiales, algunos de ellos muy importantes en este aspecto, como son elementos de joyería, metales y demás. Por otra parte, también destacaría que contamos con un espacio amplio, dotado de todos los medios informáticos disponibles para poder realizar más cómodamente y de una manera más ágil nuestras tareas de conservación, entiéndase inventario, catalogación, registro y todas estas tareas que son un poco las que el público no ve, las que ayudan a que después esos materiales puedan ser exhibidos y admirados por el público. Y por último, yo creo que quizás una de las dos áreas que más hemos ganado han sido, por una parte, restauración, un taller totalmente nuevo, totalmente equipado, con espacio suficiente de despachos y área de trabajo. Y por último, la biblioteca. La biblioteca que antes estaba prácticamente recogida en un espacio muy pequeño y que ahora tiene uno de los espacios, yo creo, que más bonitos del museo y que pone a disposición de personal investigador del propio museo y también aquellas personas que lo solicitan de fuera por la cantidad de volúmenes con la que cuenta una colección que empezó a formarse hace mucho tiempo y que ahora, por fin, pues consta de un archivo, de una zona de depósito y de un área de lectura. Desde mi puesto de trabajo, la ampliación del museo supone una absoluta comodidad a la hora de trabajar, la accesibilidad a muchas cosas, empezando por la biblioteca. Mi puesto es muy técnico, yo estoy dedicado especialmente a lo que es la planificación museológica y, bueno, pues, la accesibilidad a los medios, sobre todo bibliográficos y demás, y, por supuesto, la comodidad en el puesto de trabajo es esencial. En la anterior oficina, que estaba ubicada en el palacio, que ahora mismo está pendiente de rehabilitación, pues eran unas condiciones bastante precarias en este sentido. Tanto yo como todos mis compañeros hemos mejorado muchísimo en la calidad del puesto de trabajo. Desde el Departamento de Conservación e Investigación, la ampliación del museo ha supuesto una mejora en los medios para la conservación y la protección de la rica colección que custodia el Museo Arqueológico de Gómez. Bueno, ha supuesto lo primero contar con un área de trabajo mucho más cómoda que la que teníamos antes, porque estábamos mucho más concentrados en, ahora tenemos un espacio más amplio. De hecho, para lo que son las tareas de documentación, contamos con un área exclusiva para documentación, como he dicho antes, dotada de muy buenos medios digitales y también de luz. Entonces, en ese aspecto, tenemos toda una comodidad a la hora de desarrollar nuestro trabajo que nos permite hacerlo de una manera más eficaz. Bueno, el contar con un nuevo edificio, con un nuevo montaje expositivo para el Departamento de Difusión ha supuesto un reto para poder alcanzar ese objetivo de poder comunicar mucho más sobre el contenido como misión del propio museo. Por un lado, hemos ganado nuevos pasos para poder realizar actividades, conferencias, talleres. Por otro lado, hemos contado con esta nueva montaje expositivo, nos ha permitido establecer esos recorridos que se encuentran dentro del museo, poder hacer esas visitas guiadas mucho más cercanas, mucho más asequibles a todo el público general. Y por otro lado, además, hemos contado con los textos en dos idiomas, en español y en inglés, lo cual permite una accesibilidad al público no hispanoparlante que en otros edificios patrimoniales no encuentran ese conocimiento. Y por último, y yo creo que más importante para el Departamento de Difusión, fue la recuperación del teatro romano en el sótano del museo. La integración de los restos, de los vestigios del teatro romano de Córdoba es una actuación modélica y sobre todo necesaria dentro de lo que es un museo arqueológico integrar unos restos arqueológicos, sobre todo de la magnitud de lo que podemos contemplar. Es una pequeña parte de lo que se ha conservado porque el museo no abarca toda la totalidad del teatro, pero yo creo que es una muestra magnífica para que los visitantes entiendan la monumentalidad de este tipo de edificios en Córdoba. Es un espacio que permite establecer un discurso diferente, permite un recorrido mucho más ameno que el propio de la exposición continua de salas y llegar a un espacio donde la musealización de un entorno patrimonial nos permite un disfrute mucho mayor con todos esos elementos que además se encuentran, que son esos vídeos explicativos sobre la construcción del teatro y sobre la documentación que se ha tenido sobre el mismo y que nos permiten ese conocimiento y acercar ese servicio hacia la sociedad que tiene el museo. El proceso fue muy complicado porque estuvimos casi 10 años de construcción, más luego los 10 años que llevamos ya abiertos. Yo muchas veces digo que es como otro hijo mío porque siempre digo que tiene un metro ochenta y cinco de altura y 28 años que es lo que tiene mi hijo mayor porque el primer proyecto lo comencé estando yo embarazada de mi hijo mayor. Muchas veces este tipo de proyectos se convierten en proyectos de vida que van paralelos a tu proceso vital. Fue una construcción bastante complicada porque estamos en una zona del casco histórico donde los accesos son muy estrechos, el edificio se puede ver que tiene una gran amplitud de luz, todas las vigas, todo se tuvo que hacer a pie de obra en la plaza donde teníamos todos los materiales de construcción, pero a la vez teníamos abierto la exposición del palacio, íbamos restaurando piezas y seguíamos con nuestra actividad normal, las actividades al público, los talleres, la recepción de material arqueológico, la investigación, o sea, lo llevábamos todo a la vez y además la construcción del edificio y además la planificación porque para llegar a hacer un edificio de este tipo pues hace falta una planificación estratégica que es lo que nosotros empezamos hace ya más de 20 años. Al venirnos aquí hemos tenido que hacer una investigación sobre qué piezas eran las más significativas del museo y algunas que no han podido ser expuestas por tener un espacio más constreñido han podido ser objeto ahora de una investigación detallada por parte de todos los técnicos del museo tanto desde el punto de vista de la restauración como de la limpieza, como de poder dejarla ya preparada para en un futuro poder formar parte de una ampliación del museo cuando contemos con el otro edificio mucho mayor. Luego también hay que tener en cuenta que la investigación del museo no es solo interna de los técnicos, una de las principales labores del museo es que esa investigación esté disponible para todas aquellas personas que también lo desean y que cumplen los requisitos necesarios. Entonces desde ese punto de vista al tener más espacio pues tenemos también mucha más facilidad para poder acogerlos a ellos y poder hacer que esa difusión del museo se haga también desde el punto de vista de la investigación. Investigar, conocer para luego después poder exponer y que ese conocimiento pase a toda la sociedad que es uno de los objetivos principales del museo. Bueno, estos diez años han sido muy especiales porque tenemos una exposición diferente a lo que conocíamos nosotros y lo que conocía todo el público, la que teníamos antes en el Palacio del siglo XVI. Nosotros hemos montado una exposición muy diferente, no solamente de manera visual, de lo que es la museografía, de lo que son los muebles, sino también conceptualmente. Nosotros hemos montado una exposición que es temática que se llama Córdoba Encuentro de Cultura y donde queremos reflejar eso, lo que ha sido este espacio y lo que queremos que siga siendo para el futuro. Un lugar que acoge a todo el mundo y donde todos aquellos que han llegado siempre han aportado algo a la ciudad. Eso es lo que explicamos en esta exposición. Bien, esa exposición, que tiene un formato de exposición temporal, se concibió no como los tesoros del Museo Arqueológico, sino como un discurso sobre la evolución de Córdoba, ciudad y de la provincia, a lo largo de la historia. Tenemos la suerte de contar con una de las mayores colecciones arqueológicas que hay en España y eso nos permitió intentar un concepto de exposición que no fuera estrictamente cronológico, sino que mostrara también un poco a la gente que utilizaba esas piezas. Nosotros nos metimos en un camino difícil porque lo fácil hubiera sido elegir aquellas piezas más interesantes de la colección del museo, pero decidimos que íbamos a tomar el camino difícil y íbamos a contar una historia. Córdoba Encuentro de Cultura es una exposición que, además de presentar las colecciones de una manera cronológica, nos permite también crearla de una manera temática. Con esta doble musealización de presentación de las piezas, nos va a permitir crear esos discursos transversales que son tan importantes a la hora de comunicar dentro de la institución. Además, el hecho de estar en una exposición relativamente nueva, nos permite que podamos utilizar esas piezas tan icónicas a través de nuestras redes sociales, nuestros propios espacios del museo, que forman parte también de ese imaginario que pretendemos comunicar a través de las redes sociales. La primera parte de esa exposición la concebimos un poco casi como el hilo cronológico de la evolución de Córdoba y su territorio desde el Paleolítico Inferior hasta la Baja Edad Media y la segunda parte de la exposición, amparados también con que son dos espacios inconesos lo que ocupa la exposición, pues íbamos a contar un poco cómo vivía la gente desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media, dónde vivían, dónde comían, dónde bebían, con qué se divertían y también una parte muy importante que está muy presente en el registro arqueológico, que es cómo se moría la gente. La Baja Edad Media Yo estoy muy contenta porque ha sido un trabajo muy, muy duro, sobre todo del equipo del museo, sin todos ellos y sin ellas no se podría haber hecho esto y ese trabajo se convierte en que hay un aumento de visitantes, en que la gente repite las actividades, en que hay un feedback muy positivo en lo que son las redes sociales, con lo cual, bueno, pues mi sensación, la verdad, es de satisfacción a pesar de que el trabajo ha sido de verdad brutal. Yo creo que sí que se han logrado los objetivos planteados en la exposición. Nosotros partíamos de una propuesta explicativa de lo que es la historia material de la ciudad de Córdoba y de su territorio y yo creo que sí que la gente aprecia que lo que estamos contando es una historia, no estamos poniendo solamente una pieza detrás de la otra. Y en ese sentido, las piezas de la exposición, desde la monedita más humilde o un fragmento de cerámica hasta una de las grandes estatuas como la afrodita agachada, son todos, forman parte de un todo y son todos argumentos del mismo relato. Bueno, mi pieza favorita es el Cervatillo de Medinazara, que ingresó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en el museo, que tiene el número 500 de inventario y porque es una obra maestra de los trabajos del metal en Al-Ándalus, es una pieza significativa y sobre todo fundamental para entender la riqueza de las producciones, de la cultura material de Al-Ándalus en el siglo X en Al-Ándalus. Pues quizás mi pieza favorita sea la redoma o botella de los músicos. Es una redoma de época islámica del siglo X en la que hay representada una escena, podemos decir, lúdica de palacio en época califán. Y me gusta porque yo creo que el islám siempre estaba rodeado de, incluso ahora a lo mejor, del estigma de la religión. Y este aporta otro punto de vista, aparte con representaciones humanas, que siempre se había pensado que estaban prohibidas en el islám y ahora las vemos representadas. Entonces me gusta porque le da un toque diferente a la visión que tenemos del mundo andalusí. Mi pieza favorita del museo es una pieza pequeñita, bueno, no tan pequeña, es un plato o ataifor califal del siglo X, esta es de cerámica decorada en verde y negro, característica de una cerámica muy cordobesa, que es cerámica verde y manganeso, muy del califato del siglo X. Es una pieza que apareció en una excavación en los arrabales orientales, en la avenida de Rabanales, y forma parte del aguard doméstico de una serie de casas muy humildes de campesinos que fueron destruidas por una riada. Y es una pieza absolutamente excepcional desde mi punto de vista. Y yo, bueno, digamos que soy algo, he estudiado algo la cerámica verde y manganeso califal, desde mi punto de vista es la mejor pieza de cerámica califal que hay ahora mismo, por lo menos en las colecciones de Córdoba, yo me atrevería a decir que casi de toda España. Es una pieza excepcional porque además es de una buena calidad técnica, es extraña hasta cierto punto dentro de Ajuárez de gente muy humilde. Lo que significa, lo que está indicando esa pieza también, es que el nivel material que manejaba la gente del siglo X, que vivía en Córdoba, era bastante alto, algo que luego cambia. Y además es una pieza que está decorada con un caballo de guerra y que tiene un simbolismo bastante potente porque hace referencia al califa y a la posibilidad de que esté muerto y sube al paraíso y demás. Si tuviéramos la pieza delante, explicaría cuáles son todos los elementos que nos llevan a eso. Pero bueno, esa es mi pieza favorita porque además yo estoy muy cercano a la cerámica verde y manganeso porque ha sido el ámbito de mi investigación desde que comencé en este mundo de la arqueología. Si tuviera que destacar una pieza, aunque bastante complicado dentro de la exposición Córdoba en Contra y Cultura, me quedaría con el danzante de Almedinilla. Es una pieza que para mí es bastante interesante. Por un lado, pues representa un personaje, una figura, en este caso masculina, en movimiento, en el cual se puede apreciar las torsiones del cuerpo con un complejo movimiento que nos demuestra las características técnicas y la perfección a la que llegó la estatuaria romana, sobre todo en bronce, que hay poca que se encuentre, que se ha encontrado en la Bética. Y por lo tanto, nos está hablando de una pieza bastante importante que se encuentra en esta Villa Romana del Ruedo de Almedinilla. Por otro lado, es una pieza que es excepcional. El propio material que utiliza es que hay pocas piezas en bronce que se han encontrado de este periodo, del periodo romano, y nos está hablando de ese lujo y esa exuberancia que tendrían las villas del sur de la provincia. Pues es muy complicado. Es muy complicado decir cuál es la pieza favorita. Aquí hay piezas excepcionales que querrían muchísimos museos, pero también hay piezas muy singulares y muy pequeñitas que a lo mejor pasan desapercibidas al público en general y a mí me producen una emoción especial porque son piezas que piensas que lo han tenido gente en sus manos, pero gente normal, juguetes que han tenido los niños, piezas de vajilla en las que se ha comido, en fin, cosas de la vida cotidiana y eso es lo que a mí me produce mucha más emoción. Y luego, sobre todo también, porque aunque pueda parecer raro, es algo que a mí me gusta mucho, es que este museo todos los días me sorprende con algo nuevo. Veo las piezas y a veces las veo de manera diferente o a veces descubro algo nuevo, una pieza nueva y eso me produce una emoción y creo que es de lo más importante de estar en este museo. Bueno, dentro de diez años a mí me gustaría imaginarme como el museo arqueológico que realmente se merece Córdoba, es decir, con la parte del palacio que ahora mismo está cerrada, totalmente restaurada, abierto al público, con una exposición moderna y ágil en la que el público pueda incluso participar de esa exposición y sobre todo, lo que más me parece a mí sería más importante este museo sería la puesta en valor de estos espacios romanos que se conservan ahora mismo en el edificio, tenemos uno en el palacio, tenemos otro aquí en el sótano y tenemos luego una plaza romana que daría acceso al teatro romano que estaría ubicado en esta zona que puesta en valor pues convertiría al museo en uno de los museos arqueológicos con mayor espacio arqueológico en su interior. Entonces, la ilusión mía sería que en diez años todo ese proyecto estuviese concluido y Córdoba contase con el museo que sus fondos merecen. Pues lo veo creciendo, espero que en los próximos diez años nos dé tiempo a crecer porque la colección del museo crece, las necesidades del museo crecen y esperemos que también, como se ha visto ya últimamente en el aumento de visitantes, que es que la demanda del público aumente y nos tengamos que ir adaptando a esas nuevas exigencias y a esa nueva demanda de la sociedad que es para lo que estamos, para el público mostrar nuestro rico patrimonio provincial y local de la ciudad de Córdoba para poderlo mostrar a quien nos visite. Dentro de diez años esperamos que el museo, la verdad, pueda ser un museo mucho más grande, poder haber recuperado el Palacio de los Paz de Castillejo y que este edificio de ampliación sirva para cumplir la función para la que fue creado, para exposiciones temporales. Así que dentro de diez años espero que tenga mucha más superficie expositiva y que podamos disfrutar un poco de la colección de esas piezas que se encuentran hoy día almacenadas y no pueden ser expuestas. Bueno, pues yo espero que el futuro sea de un crecimiento importante del museo y el crecimiento no quiere decir que sea solamente en visitantes sino que sea también en proyección. Actualmente tenemos una proyección importante no solamente a nivel nacional sino también internacional. Es un museo muy considerado al que se le solicitan muchas piezas para exposiciones temporales en todo el mundo y espero que en eso siga creciendo. Pero además que siga creciendo la valoración de nuestro público y sobre todo de la ciudadanía. Que entiendan como entienden ahora gran parte que esto es un patrimonio que es de todos y que todos tenemos que defenderlos y ellos incluidos y sobre todo también el barrio y el entorno en el que estamos. Y bueno, en el futuro nos harán falta también muchísimas cosas. Tenemos la segunda fase todavía de nuestro proyecto que es que se rehabilite el Palacio del siglo XVI para la sede de la exposición permanente con lo cual ganaremos muchísimos metros cuadrados y podremos exponer muchas piezas que están en almacén. Y otro de nuestros grandes proyectos es precisamente el área de reservas. Tenemos un gran área de reservas, un almacén con, bueno, estimamos que unas 100.000 piezas y queremos hacerlo un almacén visitable para el público donde le expliquemos cuál es el trabajo de un museo arqueológico. Que no se piensen que cuando llegan a un museo las esculturas están colocadas y ya está, sino explicarles el porqué. Dentro de 10 años espero estar todavía aquí, aunque por edad no lo sé, pero yo espero que, y creo que sí, yo soy optimista en ese sentido que tendremos abierto el palacio. Tendremos abierto el palacio con una nueva exposición permanente, mucho más potente de lo que había, de lo que ha habido hasta ahora y con un futuro abierto y muy alacueño. Espero. fortale el palacio de el palacio ¡Gracias!